¿Qué es la producción de Córdoba? ¿Qué es la producción de Córdoba? ¿Qué es la producción de Córdoba? En el agregado de valor y posterior industrialización que pensábamos hacer a través de los medicamentos porque como Silvia explicó yo soy médica y bueno llego a la Zafran a través de que en un congreso de medicina se estaba aplicando un extracto para tratar este tumor estiroideos.